Sueño contigo, vuelo contigo, escucho tu voz Tú me transportas con tus palabras a otro mundo, mi amor Sueño contigo, vuelo contigo, escucho tu voz Tú me transportas a las galaxias en un segundo, mi amor Aunque todos piensen que es una obsesión, lo que siento por ti niña es verdadero amor Verte socar en el cielo con mi flow, tú has logrado cambiar las letras de mi canción Tú me transportas en un segundo a otra dimensión, tú me llevas a otro mundo Contigo vuelo sobre Saturno, es nuestro turno de sentir el amor más profundo El tono de tu voz y tus palabras llenan mi corazón de calma, tú tienes las llaves de mi alma Mi alma, mi calma Sueño contigo, vuelo contigo, escucho tu voz Tú me transportas con tus palabras a otro mundo, mi amor Sueño contigo, vuelo contigo, vuelo contigo, escucho tu voz Tú me transportas a las galaxias en un segundo, mi amor Tú llegaste y dejaste abiertas las puertas del corazón Y sembraste en mi huerta una semilla que crece como una hermosa flor Tú cambiaste cada palabra de mi inspiración Cada sentimiento oscuro lo transformaste en un gran amor Robaste mi corazón, tú transformaste la meta Y ahora eres el principio y el final de ella Ahora tú ya tienes quien te proteja Ahora tú ya tienes quien verdad te quiera Ahora tú ya tienes quien cure tus penas Cuando el corazón te duela Te juro, yo a tu lado estaré para curar tus penas Sueño contigo, vuelo contigo, escucho tu voz Tú me transportas con tus palabras a otro mundo, mi amor Sueño contigo, vuelo contigo, escucho tu voz Tú me transportas a las galaxias en un segundo, mi amor Eres mi arco iris con mil colores Para mí tú eres, mi amor Eres mi jardín con infinito de flores Atardecer de sabores Mi paraíso, tu voz Mi cielo y mi flor Por siempre mi niña Mi amor